Fran Más Televisión Cuando en el cielo dibujas mi nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño Amigos y amigas del Sorcon, gracias por venir. Lo primero que me gustaría que me acompañaran en el escenario, aparte de la maravillosa Orquesta Nueva Era, un aplauso para ellos. El director de Radio Sur 21, Juanma Gómez, por favor Juanma. Enrique Lozano, conductor de Radio Sur de todas las noches. Belén Gordo, dónde está mi compañera Belén. Ana, por favor, acercaos, Ana Espejo. Bueno, aquí estamos en representación de la radio en familia, unos cuantos de la gran familia de Radio Sur que me estáis preguntando ¿Y dónde está Belén? ¿Y dónde está Enrique? ¿Y dónde está Ana? Aquí está Belén. Ahí está Ana. Aquí está Enrique. Paloma va a venir en un ratito. Mi compañera Paloma va a venir en un ratito. Y Alicia, en cuanto dé más mal a la niña, viene también. Eso es, eso es. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Alcorcón por confiar siempre en nosotros para organizar pistas tan bonitas como esta. Y sobre todo queremos dar las gracias también a la Asociación de Santo Domingo, de Santo Dominguin, que es el patrón de Alcorcón, que están teniendo el detallazo de invitarnos a una limonada y a unos refresquitos, con algo de pecar. Todos los que estéis aquí podéis pasaros por allí a brindar a la salud del patrón de Alcorcón. Vamos a bailar, sobre todo vamos a bailar. Vamos a bailar mucho. Va a estar el alcalde de Alcorcón. También por allí al concejal de Cultura que siempre se preocupa para que podamos disfrutar de buenos momentos en Alcorcón. Lo veo a Don Luis Galindo, pero va a estar el alcalde también por aquí para mandaros un abrazo. Y os tengo que decir, si os calláis un poquito, si no, no lo digo, sobre todo aquella ciudad de allí que no ha parado, que vamos a tener un montón de regalos. Mira, nos ha dado el Museo del Jamón de aquí del Parque Oeste. Nos ha dado estos dos jamones esta mañana, nos los ha llevado a la radio y los vamos a sortear después. Dos relojes de Novanca, esa entidad financiera del sur de Madrid que tanto nos ayuda. Vamos a tener dos ramos de Flores de las Camelias y vamos a tener también dos bales para el Jamama al Andaluz en la calle Atocha en Madrid para que al que le toque se dé un relajito, un baño relajante, un masajito, que sé que os hace falta, que estáis muy estresados. Por los nietos, porque los nietos tiran mucho de aquí, del lobo. Bueno, una cosita, ¿hemos venido a bailar o no? ¡Sí! Vale, que todo el mundo, por favor, no quiero ver a nadie sentado. A partir de ahora, el que esté sentado no tiene premios. O sea, que por favor, todos a bailar, disfrutar, que vamos a estar, yo qué sé, hora y media, dos horitas aquí disfrutando, ¿vale? A ver, una cosa, Belén, Belén va a vivir el baño con Víctor, ¿eh? O sea, va a vivir. Enrique Lozano con Ana y yo con la primera que levanté la mano. ¡Nadie! ¡Viva Santo Domingo y Santo Dominguin! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Corcon! ¡Viva! ¡Viva Radio Sol! ¡Viva! 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 A ver Gracias No sé por qué me decís que tenéis un poco de calor Porque mira que os hemos dicho que no trajera el refajo Lo habíamos dicho Oye, una cosita, ahora en serio Tenemos aquí unas Tarjetitas Que son de Novanca ¿Alguien no tiene? Si a alguien le falta, yo le doy Porque esto nos lo hace falta para el sorteo Vamos a hacer un sorteo Y Alicia, Enrique y Belén tienen también Pero espera, no corráis, no corráis Que tenemos millones de ellas Mira, ahí tiene Alicia también Alicia os da Venga, esto os lo explico Bueno Estas tarjetitas A ver, necesito que me hagáis un poquito de silencio Para que os lo cuente bien una vez solo Y no me quede sin voz Porque mañana tenemos chistes Y entonces, si no puedo contar chistes mañana Y Víctor nos puede hacer Diver Club por la mañana con los niños Esta es Alicia, mira Que antes no ha venido Un aplauso para Alicia Que sabéis que ha sido mamá Y ha vuelto Y le salgo Ya todo el mundo sabe dónde estaba, ¿no? ¿Cómo hace tu niña? ¿Cómo hace tu niña? Tiene una niña Que ha salido negra Pero no pasa nada Que es muy baja No, vamos Bueno, una cosita Un silencio Un momento de silencio Porfa, un minuto solo Uno Estas tarjetas Como podéis ver Son de Novanca ¿Vale? Entonces Hemos apuntado con rotulador Un numerito arriba ¿Vale? Entonces con esos numeritos Ahora vamos a sortear una serie de cosas Pero Todas tienen premio Porque con esta tarjeta Os toque hoy O no os toque nada O vais mañana O pasado O cuando queráis A las oficinas de Novanca En Móstoles En Alcorcón En Getafe Donde queráis Y os van a dar otro premio ¿Está entendido? O sea, esto no lo tiréis No lo tiréis Pero Vamos a sortear ahora Ni el que mejora bailar Ni me hecha Es que todos sabéis bailar muy bien Y vais a seguir bailando Entonces Vamos a sortear Vamos a decir un número Y el que lo tenga Le vamos a dar un regalo ¿Por qué empezamos? ¿Por qué regalos? ¿Por los buenos o por los regulares? Ya que tenemos aquí Un pedazo de jamón De museo de jamón Pues empezamos con el jamón A ver ¿Alguien se quiere llevar este jamón? ¡Yo! Pesa Pesa 12 kilos 12 kilos Es un jamón Del museo del jamón No hay manera Aquí no hay manera Es que no os calláis Ni debajo del agua El museo del jamón Que está en Alcorcón En el Parque Oeste Que ha tenido un detalle hoy Luis Que ha venido a la emisora Y nos ha traído dos jamones Alicia va a ser La voz inocente Que va a decir El primer número De la tarde Tiene que decir Un número del 1 Al 600 ¿No? Espera Al 700 O al 800 Willy ¿Hasta qué número podemos decir? Willy ven para acá Por favor Ven para acá Willy 800 Willy ven para acá Por favor Del 1 al 800 Pero claro El 691 El 691 no Que está ahí No a ver Atención Porque el primer número De la tarde es Señora Diga usted un número No El número entero no Solo uno El suyo no El 6 El 6 El 6 Vale Pues el 6 va a ser el último Vale Ahora vamos a decir el penúltimo Un número El 5 Vale Pues va a acabar en 56 Otro número más Venga No No Uno más bajo ¿Qué? El 2 256 Venga ¿Quién tiene el 2? 256 Si alguien tiene el 256 Tenemos un jabón 2 5 6 Si no sale En 10 segundos El 257 Que es el siguiente Y si no El 258 Y si no El 259 Y si no Si alguien lo tiene Que levante la mano Y si no El 260 260 260 A ver Del 256 Al 266 Tal nadie 261 262 Me cachis los moros Venga Decimos otro Atención El 145 145 145 Se acerca el jamoncito El museo del jamón No me lo creo Un aplauso Venga A ver si es verdad Mira a ver si es verdad 145 Hala caballero Súbase aquí Para que le aplaudan De envidia Un aplauso por favor Al caballero Es usted oyente De Radio Sol Sí, sí Soy oyente ¿Cómo se llama? Alipio Alipio Mira como tú Pero el chico Alipio Enhorabuena A disfrutarlo Alipio Enhorabuena Felicidades Ahora Sorteamos Ahora qué Vamos a sortear Un reloj De Novanca ¿Dónde está el reloj? Y atención Porque El reloj de Novanca Va para el número Alicia Un número por favor 325 325 3 2 5 325 Un reloj Un reloj de Novanca 3 2 5 326 Tampoco Y 327 Atención 327 Sí, sí 327 Un aplauso Para el hombre Por favor A ver Es un reloj De caballero O de señora Porque ahora sí A ver si la liamos O de cocina ¿Usted cuál le interesa? De cocina De cocina Pues me parece Que es de cocina Es un reloj de arena Bueno Usted le va dando la vuelta Cada media hora Atención porque Willy Se avanza poco a poco Con el reloj de Novanca Un aplauso para Willy Que viene por aquí Hombre A ver Willy Luego tenemos Un ramo de flores De las camellias Que vamos a soltar También ahora Este El reloj Vamos primero Con el reloj de Novanca A ver Aprovecho para recordaros Para los que no conocéis Radio Sol Que ponemos boleros Zarzuela Habaneras Coplas Reggaetón Chayanne Ricky Martin Joaquín Sabina Lo que queráis Nos llamáis Y nos pedís la canción ¿Y dónde se nos escucha? En el 99.8 Eh Mirad que reloj Mirad que reloj No penséis que os hemos traído Aquí una palatija Un reloj de Novanca Que es más bonito Que todas las cosas Sacadle una foto por favor Porque esto Merece la pena ¿Os gusta verdad? Vamos a poner morenos Víctor con este poco Muchas gracias No os desesperéis No tenéis los papelitos Ahora Cuidado Que nos cargamos el equipo Un ramo de flores De las camellias Venga Voy a decir un número yo ¿De qué digo? De los 500 Que no lo he dicho ninguno 500 5, 5, 5 Venga 555 Que es un número así muy raro Eso no 5, 5, 5 ¿En serio? 555 Pedazo de ramo de flores De las camellias Se lo va a entregar Nuestra compañera Paloma Alicia Nuestra compañera Paloma Del Guateque Que acaba de llegar Un aplauso para Paloma Y el siguiente ramo De rosas y de flores De las camellias De las camellias De Alcorcón Va para el número Alicia 444 444 444 444 A ver Paloma va a decir El siguiente número 553 553 553 A Paloma que la podéis escuchar Todos los sábados Y los domingos A las 4 de la tarde En el Guateque A ver Otro número Paloma 327 3 2 7 3 2 7 Esto es como el cupón De la 11 Oye, si hemos repartido Casi todos Nos quedan de 669 Para arriba Esos No estamos yo aquí Entonces esperamos Venga No Es el mismo Caballero de antes Y hemos dicho El mismo número No puede ser Lo siento Amigo Lo siento A ver Vamos a decir El 582 582 582 582 582 582 Sí Tenemos Atención Porque tenemos El 582 Un aplauso Vaya Que poco aplaude El Corcón Yo entiendo Que todos Queremos premios Pero Vamos a animar Aquí Pero hoy No están bajos Más bajos Más bajos Un aplauso Para Misa El Corcón Que se lleva Su ramo De flores Uno del ciento y pico ¿Cómo se llama usted? Costal Costal Te llamas como mi abuelo Se llama Costa Pero de costalcino Claro Nuestros amigos Nuestros amigos De Hammam Al Andalus Nos van a regalar Un pase Para dos personas Para bañarse En sus baños árabes En sus termas Con masaje incluido Y atención Porque el número premiado Es El ciento Más alto El doscientos No, no, no Doscientos Más El trescientos Más o menos Trescientos Más 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 Cuatrocientos Quinientos A ver Cuatrocientos El cuatrocientos Venga Pues en trescientos No, no Que hay un cuatrocientos Ahí Hay un cuatrocientos Sí, sí, sí Cuatro cero cero Caballero Cuatrocientos Cuatrocientos El cuatrocientos Venga usted para acá Venga usted para acá Un vale Para el jamás Malándalos Enséñalo por ahí Que le creen Con masaje incluido En los baños árabes Se lo va a pasar de maravilla Enhorabuena Enhorabuena Había dicho yo Luego el trescientos No, no No, no No, no Pero ahora no voy a decir Ni el para trescientos Ni el trescientos El trescientos El trescientos Cincuenta Juana Yo creo Que el siguiente número Lo tiene que decir Mi compañera Belén Gordo Un aplauso para Belén Que va a ser la chica De la suerte Es aquí Belén Para suerte Belén Este es el premio Ya te doy el Por acierta A ver Tienes bajitos Para el que quiere Tienes altitos La niña bonita El quince El ciento quince Ciento quince Uno Uno Cinco Atención Uno Uno Cinco Lo tienen allí Lo tienen allí Un aplauso al fondo Que viene para acá Hombre Ciento quince Que se lleva este premio Gracias a Belén Que le ha dado suerte A Belén La podéis escuchar A partir de ahora A las diez de la mañana A las diez A las once A las doce Y a la una Con este señor Que se llama Juanma Ciento quince Te hemos dicho A ver Enséñelo Enséñelo a papita Para la puerta Correcto Pongas aquí Le sacamos una foto A ver Foto Foto A foto A ver Enrique Sube aquí Por favor A dar un premio Enrique Una abrazo por Enrique Que no ha dado ningún premio Está el hombre ahí Que dice yo Todas las noches aquí Trasnochando Y no me dejan dar un premio Un premio de Novanca Que va a ser Un reloj De caballero Un reloj de caballero De Novanca Tienes que decir un número En cuatrocientos Por ahí Cuatrocientos y pico Cinientos y pico No Eso es lo largo Cinientos y pico Quinientos Noventa y ocho Cinco Nueve Ocho Cinco Nueve Ocho Cinco Nueve Ocho ¿Nadie lo tiene? Enrique Otro Oye Seiscientos Cuarenta y cinco Seis Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Aquí está Un reloj de caballero Arriba Arriba Subase aquí arriba Caballero Mi compañera Ana Espejo Por favor que pase por ese Si es que llevar la corbata También es que no me extraña Ana ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí Me ha tocado un reloj de ¿Cómo se llama usted? Domingo No ¿Qué día soy? ¿Cómo se llama usted? Domingo Era una broma Hombre ¿Qué oye el jueves? Me llamo Domingo Pues enhorabuena Enhorabuena Novanca le regala Este reloj de caballero Lo podía usted enseñar Lo podía usted enseñar Vamos a enseñarlo un poco A ver Ana Para que veamos Si es bonito o no es bonito A ver si le gusta a usted Si no le gusta Se lo cambiamos Por un chorizo de cantipalo Eh Relojazo Eh Vaya Relojazo De Novanca Sí señor Y atención Porque tenemos A la pata negra De Radio Sol Mi compañera Ana Espejo Un aplauso para ella Para Ana Vaya boletines informativos Que hace Vaya boletines informativos Se entera uno antes Que en la tele Mucho antes Ana va a regalar El jamón Del museo Del jamón del Corcón Que tenéis que ir todos por allí A verlo Que es el museo del jamón Más grande de España En Parque Oeste A ver Enrique A ver si puedes tú con él Que tú eres un machote ibérico Ahí Venga Ahí A ver entonces Uno alto Uno bajito Un intermedio Un intermedio El 325 325 ¿Eh? Ese ya ha salido Nada Pero vamos a ver ¿Cómo puede haber dos números En el mismo bombo? Este bombo no está bien Venga 3, 6, 2 3, 6, 2 Uy Que cerca 3, 6, 2 3, 6, 2 Puede ser Puede ser En 3, 6, 2 Vamos a comprobarlo Una cosita Una cosita Todos estos bares Os vais mañana Pasado Cuando queráis A cualquier oficina de Novanca Que aquí os ponen las oficinas Y os van a dar un regalo ¿Prometéis que vais a ir? Sí Y les decís que sois oyentes de Radio Sol Y además de un premio Os dan un beso en la mejilla Imaginad A ver caballero Caballero Ese 3, 6, 2 Es correcto Pero al señor No le gusta el jamón ¿No le gusta a usted el jamón? 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 A ver Un aplauso por favor Bueno Os vuelvo a recordar Para que no me lo preguntéis más Quién es cada uno Sube aquí Sube aquí Y Víctor Última presentación de todo el mundo Para que os quedéis con sus caras Ella es Berre Ella es Ana Ella es Alicia Él es Víctor Ella es Paloma Él es Enrique Y yo soy la que limpia la quisora Un abrazo chicos A seguir bailando Franmas Televisión Arroba Franmas TV